Tata Jesucristo de Montesillo Tata Jesucristo, maestro de patillos Va por la vereda, apunta a Maldonado ¿Quién es ese goitia? ¿De dónde ha llegado? Lo siguen los niños, se va pa'l rillito Les da su cariño, se parece a Cristo ¿Quién no los ha enviado? Dibuja bonito Reza Doña Agüina al Padre bendito Señora Candela, señora Ococlán Se fue a Borgesuela y a San Luis Acatlán Señor Juventino, ¿qué informes nos da? Ese hombre nos vino de San Nicolás Tata Jesucristo Rostro de Indio Triste Tata Jesucristo, ¿a dónde te fuiste? Se fue a Barajillas, lo vimos chirundo Eso es lo de menos, así vino al mundo Se fue al cacalote, llevó sus pinceles Lo sigue Don Chote y sus negros fieles Barra negradita, siguiendo su rumbo Llegan a la playa, la mar de sus tumbos No sigue el pionero, no quiere cuidar El pobre estarreco, no puede llegar Se fue hasta Cortito, se acuma al Pepe Que no traiga iros solitos, se ve Fata Jesucristo de Montesillos Todos lo hemos visto, es hombre sencillo Don Francisco Goitia, se parece a Cristo Se nos ha perdido, ya nadie lo ha visto Deja de recuerdo sus cuadros pintados Vinieron extraños, se los han llevado Quedan solamente en el pensamiento Recuerdos que mueren, se los lleva el viento Las garzas, la posa, ya nadie lo vio Los niños lo buscan y se despidió Yo soy del terrero, de donde quedó Y tense el sombrero, dicen que murió Y Francisco Goitia, ya nunca volvió